Se han distribuido 54 mil a través de toda la isla. En el día de hoy estamos distribuyendo 7 mil adicionales a los municipios para que puedan continuar con la instalación de los toldos que son más livianos, que pueden ser propuestos por las mismas personas o las familias. En términos de los que instala el Cuerpo de Ingenieros, que son los más robustos, ya se han instalado sobre 2 mil de esos toldos. En el día de ayer se instalaron cerca de 350 y en los próximos días ellos van a estar ya yendo a un rate de 500 por día y para la semana que viene esperamos que puedan subir a sobre mil por día. Así que entre los dos tipos de toldos y los que son más livianos y los otros, pues ya estamos hablando de más de 60 mil que se han repartido a través de toda la isla o se han instalado y en los próximos días vamos a estar recibiendo cerca de medio millón adicionales para poder ya cubrir la isla entera en términos de lo que son los toldos. En el día de ayer distribuimos sobre un millón de litros de agua a través de toda la isla. Este nuevo número nos lleva a que desde que comenzó el evento ya hemos distribuido sobre 20 millones de litros de agua a través de todos los municipios. Ayer también se distribuyeron 700 mil comidas a través de la isla en los municipios y esto nos lleva a un total de 16.7 millones de comidas que se han distribuido. En términos de centros de recuperación, esto es donde pueden ir las familias a obtener el estatus de su solicitud luego de que han solicitado. Tenemos ya tres abiertos en Mayagüez, Ponce y Humacao y en el día de hoy, entre hoy y mañana estaremos abriendo en Arecibo y Barranquitas, otro centro de recuperación donde las familias pueden ir a ver el estatus de sus solicitudes. Las solicitudes las siguen haciendo a través de la tableta electrónica, del site de FEMA o por internet. En términos de asistencia monetaria a municipios, agencias de gobierno, ya le hemos aprobado 416 millones de dólares que están corriendo a través de los municipios y las agencias para que puedan hacer los trabajos de emergencia o reembolso de trabajos que ya han hecho. Y las familias en Puerto Rico al día de hoy ya han recibido 123 millones de dólares a raíz de las solicitudes que hemos tenido hasta el momento. Esto nos da un total de 539 millones de dólares que ya FEMA ha aprobado, tanto para municipios como para familias a raíz del huracán María. ¡Gracias!